Es que Hoy yo me voy a curar Búscate el exótico que lo voy a prender El creepy pesa desemoñar Empiezo a rolar, mi mente voy a estimular Hoy yo me voy a curar Búscate el exótico que lo voy a prender El creepy pesa desemoñar Empiezo a rolar, mi mente voy a estimular Siempre si mata al copato Cuando hago las misiones yo nunca dejo rastro Los chavos, los gatos No le rego a una mujer si tengo miles de locos, tanto Esta mochina, prendo el toro Ando por el cuadro en la Yukon Creepy nunca es regular, eso no lo queremos Pa' pichernos los problemas, prendemos Vacilando WPR, todo el día lo hacemos Los bolsillos llenos Siempre es creepy nunca es regular, eso no lo queremos Hoy yo me voy a curar Búscate el exótico que lo voy a prender El creepy pesa desemoñar Empiezo a rolar, mi mente voy a estimular De camino a ti empezare con el combo Indica esa diva, dos cachas y andamos mongo Y si quieres diva en el sistema En el caso siempre está la salsa y la mejor crema Rellínate la Aero La isla tiene que andar pero se fuma culiao Si llegan los guardias, todo el mundo callao Y cuando se vaya el cuerpo y le encendemos Pa' pichernos los problemas, prendemos Vacilando WPR, todo el día lo hacemos Los bolsillos llenos Siempre es creepy nunca es regular, eso no lo queremos Pa' pichernos los problemas, prendemos Vacilando WPR, todo el día lo hacemos Los bolsillos llenos Siempre es creepy nunca es regular, eso no lo queremos Hoy yo me voy a curar Búscate el exótico que lo voy a prender El creepy pesa desemoñar Empiezo a rolar, mi mente voy a estimular Hoy yo me voy a curar Búscate el exótico que lo voy a prender El creepy pesa desemoñar Empiezo a rolar, mi mente voy a estimular Búscate el exótico que lo hacen Dímelo de la deboca Búscate el exótico que lo hacen BBM BBM Gracias por ver el video.